O sea, vamos a ver mis reacciones hacia mis videos antiguos, y es eso. O sea, me siento raro mirando acá, pero bueno, a darle. Ni yo sabía lo que hacía. A darle. Quiero que escuchen muy bien. Quiero que escuchen muy bien, porque esto es importante. Para algunas personas no va a ser importante, o para otras personas sí van a ser importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, puedes ver cualquier tipo de cosas. Tú subo cualquier tipo de risas, con tal que ustedes les guste. Ok. Y ojo. ¿De acuerdo? Miraba todo el tiempo para allá porque había gente que me grababa, o sea... O se reía de mí, por esto todo el rato volteaba para acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí nada más subí un bloco. Escuchen bien. En ocasiones. Sí, básicamente para subir. Y en ocasiones. Lo primero monté. En las hipotas. En las hipotas. En las hipotas. No las voy a hacer aquí. No las voy a hacer aquí en casa. No las voy a hacer. Otros señores. En las hipotas. En la calle. Ojo en las calles. En el caso voy a hacer las invocaciones de la casa para que nada En el caso de la altura voy a ser referido a esta En el caso de la invocación, se me salva bien Si me salva bien Si me salva bien Si me salva bien Osea No manches Invocaciones Ay Dios, no puedo creer que haya perdido mi... Esta cuenta A ver, a ver el siguiente Ojo y ponía Ponía estas partes negras Las cuentas negras Porque pensaba que se iba a ver en los típicos youtubers ya grandes Que pones el video Y arriba están las barras negras Y lo demás en blanco Creo que me llevo que ahí Y además Ese micrófono Ese micrófono no estaba conectado Osea, estaba desenchufado De hecho Ahí se puede apreciar Voy a adelantarle Dale Noventa 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 Se me ocurrió Porque lo vi en el video de Peter G rapiando rápido Así es De hecho Ese video se me ocurrió A ver con Eduardo No se carga No se carga esta vaina No se carga No se carga No se carga Pero bueno pues ya ni modo Pero si hay internet coño Pero bueno ya ni modo Este... ¿Ese ha sido todo? Ah no Y ya se cargó Si ya 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 No 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 Esto es desmotivación sin música Osea me pusieron el reto de velar como Michael Jackson Ponle panza mejor Y de hecho el... Y de hecho el...